La revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Y ser como nosotros se pueden desperdicar, en caso de que nacen mal, a ver cada vez ocurrido es una desigualdad o creciencia. Aunque la revolución se trata como살 материas que hagan que siguen una contratación picante a los trabajadores. Y ser que washado tanto por las grandes masas, los puedes ser una barrigna de los trabajadores. ¿Lo escuchaste? En voz de la resistencia Tu voz En voz de la resistencia Tu voz En voz de la resistencia Tu voz En 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 voz ¡Aquí está la solución! ¡Aquí está la solución! ¡No me vean la energía! Y el perro infección está en el canal, ¡te pico fue daño! De las personas y cosas que siempre tienen abigas Hay de las cosas más valables, las instituciones despreciables Mi corazón no dice nada, son ideas, son tratadas Las cosas que ha desplazado de freguitación El malo es una persona, por el texto no debo ir hasta que se aburra su mano porque quiere separar Y careces unos cuantos deseos, nos han matado, relegando a sus hermanos dirigidos a la trato Gracias por ver el video ¿Eres una persona que busca la paz y el amor de Dios constantemente? Envía la palabra cura como mensaje de texto al número 2662 Y suscríbete para que pueda recibir todos los días mi orientación y reflexión Directamente en tu celular Ya no me importa, ya no te importa nada ¿Por qué no piensas que aquí no importa nada? Y ahora tú sientes La gloria alcanzada Y ahora tú sientes Que aquí no importa nada ¿Por qué no piensas que aquí no importa nada? Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa ¡Ya no importa! ¡Ya no importa!